El nuevo horario escolar para educación primaria en la comunidad valenciana que seguirá el próximo curso 2014-2015 en toda esta etapa en aplicación de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, es decir, de la 11, contempla al menos una clase diaria de matemáticas, castellano y valenciano. También refuerza el horario de inglés que se duplica en los primeros cursos y contempla que la música tendrá una mayor presencia dentro de la educación artística. El borrador del decreto será abordado en las diferentes mesas de participación social con el fin de que tanto organizaciones sindicales como padres, alumnos y organizaciones empresariales titulares de centros privados puedan realizar sus aportaciones. También serán solicitados los respectivos dictámenes al Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, al Consejo Jurídico Consultivo y a la Academia Valenciana de la Lengua. Desde la Administración Educativa Valenciana han recordado que el próximo curso 2014-2015 comienza la implantación de la 11, por lo que la Consejería de Educación ha rediseñado el horario lectivo para asignar el tiempo que cada alumno recibirá semanalmente de cada asignatura. Otra de las principales novedades del horario lectivo es la duración de las sesiones, que serán todas de 45 minutos, por lo que se unifica el tiempo dedicado a todas las materias. Así, en cuanto a las matigmáticas, el horario prevé seis sesiones semanales en primero, segundo y tercero, frente a las cinco que había hasta el momento. Tanto en castellano como en valenciano, la distribución será de cinco sesiones semanales en todos los cursos, frente a los cuatro que se daban hasta el momento. El inglés se impartirá en tres sesiones semanales durante toda la etapa, es decir, de primero a sexto, por lo que se duplica su presencia horaria en primero y segundo, frente al horario del curso 2013-2014. Por el contrario, en Educación Física, los alumnos recibirán menos sesiones en los primeros cursos, en concreto dos clases semanales de primero a cuarto, y se incrementará la carga lectiva de esta materia en quinto y sexto, modificando la estructura horaria que evolucionará de menos a más. En cuanto a las nuevas asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se impartirán en dos sesiones semanales, cada una de ellas de igual modo que religión o valores sociales y cívicos. Otra de las novedades incluidas en el horario de primaria, constituye la sesión semanal de la que los centros podrán disponer durante los cursos de cuarto y sexto, que podrán ser utilizadas fundamentalmente para reforzar algunas de las competencias en materias troncales, en las que los alumnos tengan peores resultados, tras detectar las debilidades en la evaluación intermedial de tercero que se realiza al finalizar el curso. Además de la asignatura de primera lengua extranjera, inglés, habrá más presencia de este idioma en otras áreas, dado que al menos otra de las áreas deberá ser impartida en esta lengua extranjera a partir de 2015-2016, tal y como establece el decreto que aprueba la enseñanza plurilingüe en la comunidad valenciana. En cuanto a la nueva asignatura, cultura valenciana se impartirá en quinto de primaria y su presencia será de una clase semanal en este curso. Por otro lado, habrá una mayor presencia de la música dentro de la educación artística, impartiéndose en tres sesiones semanales de primero a cuarto y dos sesiones en quinto y sexto. En este sentido, a través de la normativa que regulará el currículo de primaria, se dará una especial consideración a la música dentro de la asignatura de educación artística. ¡Gracias! ¡Gracias!